Tú sabes que no quiero En mi barca no hay oros de espalda Un solo reves y mi trajo Señor, me asmigo a tus ojos Sonriendo, así yo me honré En mi arena, en mi barca Junto a ti estaré a probar Junto a ti estaré a probar Orenos Bienes, orenos Preparar nuestras lámaras y a ver el Esposo En la manera de tu hijo Nos has alimentado, Señor, con el sacramento de la salvación Conseguimos invitar en esta vida la caridad de Santa Teresa Para alcanzar la gloria como ella Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Que siempre son ustedes que nos acompañen Cielo Amén Cielo, Señor, un grito Vamos a escuchar la palabra Amén Excelentísimo Señor Hoy celebramos los 150 años de la existencia de esta obra Una idea enorme de tanto fruto, servicio y amparo a la humanidad La congregación de las hermanitas de los ancianos desamparados Es necesario meditar cada palabra para gustar todo el bien que esta obra ha hecho a la humanidad A los adultos mayores, brindándoles apoyo, cuidado y mucho amor Y a los jóvenes, la tranquilidad de tener un sitio para sus seres queridos Donde saben estarán muy bien Bendito sea Dios También, verdaderamente, este es un día muy feliz para nosotras Que probamos vivir la esperanza Poniendo toda nuestra fe y confianza en el Señor Para fundar esta casa Que ciertamente en esto y ahora hace vivir esta gran verdad Dios sabe lo que hace y cómo lo hace Vivimos días con hambre, sin dinero En medio de la hostilidad de muchas personas Que querían que nos fuéramos de aquí Pero entonces tomamos muy en serio el refrán Aquí estoy y aquí me quedo Y adelante, a pedir en los mercados Una papita, una cebollita Recibimos un ancianito llamado José Para que con su voz Que al ser nuestro ideal La oíamos como un delirio Que nos daba fuerza para seguir en la lucha Poco a poco todo fue cambiando Nos ganamos el aprecio y el cariño del pueblo payané Desde aquel 6 de noviembre de 1992 Que llegamos aquí Y de la solemne inauguración de la casa El 27 de enero de 1993 30 años Hasta hoy más de 4 mil ancianitos Hemos enviado al cielo Hoy presentamos nuestra gratitud A la Junta Directiva del Hogar Que siempre nos ha prestado su apoyo A la gobernación, a la alcaldía Que nos colaboran A todos los amados bienhechores Entre ellos a Don Pepe Pérez y Doña Piedad Que desde el primer día Nos ayudaron hasta hoy Y a todos ustedes Apreciados bienhechores Que con su apoyo Vemos que nuestra misión crece Sigue adelante Tal y como lo enseñamos un día Como hoy Hace 30 años Por ello puedo decirles A todos ustedes Todos ustedes están ahora aquí Pero porque yo llegué primero Y quiero cantarte Señora de los ángeles Reina soberana Madre celestial Yo soy una locra Que apuesto en ti su herido Viendo su hermosura Que reza su cantar Luz de la mañana María temblor y cuna Madre a toda gracia Fuego, niebla y sol Cuentas siempre abierta Luzas y vestidas Yo te doy mi vida Soy tu trovador Salve surdo abierto Donde Dios se sierra Eligio por madre Cristo el Redentor Salve esclava y reina Virgen Nazarena Casa María Casa María Abrazo Para el pecador Luz de la mañana María temblor y cuna Madre a toda gracia Fuego, niebla y sol Cuentas siempre abiertas Cruzas y destinas Yo te doy mi vida Soy tu trovador Amén.